Hoy te voy a mostrar cómo cambiar una transmisión de lavadora, pero antes mi hermano te voy a mostrar qué es lo que sucede cuando una transmisión está dañada, así que vamos a ponerle al ciclo de centrifugado. Y mira, una señal de que ya está dañada la transmisión es el ruido accesible al centrifugar, parece que va pasando un tren aquí, ¿verdad? La otra señal es cuando en el piso pues hay escurrimiento de agua. Bueno, pues vamos a darle mi hermano, la vamos a desconectar y la vamos a acostar para ver cómo está por abajo. Mira, aparentemente pues aquí apenas está empezando a fugar agua. Un indicio pues son estas manchas de sarro que se ve aquí, pero para evitar pues más daño, pues de una vez le vamos a cambiar la transmisión. Así como está pues le vamos a quitar este tornillo de la polea de transmisión, esta se afloja a la izquierda, quitamos la banda y ahora vamos a sacar la polea. Mira, aquí podemos ver más el daño, todo eso que ves ahí pues es grasa mezclado con agua. Pues vamos a parar nuestra lavadora y vamos a quitar todos estos tornillos, porque pues vamos a desconectar algunos cables, pero antes vamos a quitar la manguera de abastecimiento. Una vez quitado los tornillos, jalamos la tapa y ahora vamos a quitar los tornillos del panel. Tenemos que quitar la tapa principal, para eso pues hay que quitar estos tornillos. Ahora vamos a quitar estos tres tornillos frontales del panel de control. Ahora sí, jalamos el panel y vamos a desconectar esta manguera y estos arneses y el del capacitor y los cables de tierra. Y por último, pues vamos a quitar estos tornillos que aseguran la cubierta principal. Levantamos la cubierta y la empujamos para enfrente y ahora sí, la quitamos. Con este desarmador vamos a sacar este tapón, porque debajo está el tornillo que asegura el agitador, así que pues lo vamos a aflojar. Ahora con un plumón vamos a marcar la posición del aro de tina y la tina, para cuando volvamos a armar pues no se nos haga complicado encontrar la posición. Para quitar el aro de tina simplemente jalamos estos broches. Ahora vamos a quitar este agitador, que por cierto pues no quiere salir, le vamos a meter un extractor. Y tampoco salió mi hermano, esta madre la neta pues sí está pegada. Pues ni modo, no me queda de otra más que desarmar la transmisión por abajo. Así que pues vamos a quitar el posicionador o actuador, algunos le dicen cangrejo. Quitamos el embrague y ahora vamos a desconectar los cables del motor. Y vamos a quitar los tornillos del motor. Una vez quitados los tornillos pues jalamos el motor. Ahora vamos a volar estos broches, que son los que sujetan los cables. Y mira, aquí tenemos el cableado liberado. Ahora con una brocha vamos a quitar estos remaches, porque como te dije anteriormente, pues tenemos que desarmar esta transmisión por partes, para poder sacar el agitador. Una vez quitados los remaches, ahora vamos a quitar estos tornillos que sujetan la transmisión a la tina. Con esta pinza vamos a quitar este seguro. Con la ayuda de un extractor quitamos esta base y mira, aquí tenemos la caja de transmisión. Debajo hay unos tornillos de un cuarto, los cuales tenemos que quitar. Esto se está poniendo complicado realmente, pues cuando están bien pegadas, pues los componentes cuesta mucho quitar. Por eso es que algunos pues sí cobran bien cobrado. Una vez quitados los tornillos, sacamos el porta en granes y ahora sí vamos a parar nuestra lavadora. Y pues aquí no queda de otra más que sacar la flecha por abajo, para así liberar el agitador. Y eso pues solo a martillazos. Y como podrás ver, pues ya se está liberando. Así que le voy a poner este tornillo más largo, para así liberarlo completamente. Mira, aquí ya salió por fin. Y pues esta es una alternativa para poder quitar el agitador. Pues ahora vamos a quitar la tuerca de tina con esta llave. Y esta se afloja a la derecha. Con este cepillo vamos a quitar toda esa suciedad. Y le vamos a echar un poco de aceite para que se afloje. Aquí ya quitamos la tuerca. Ahora tenemos que sacar la tina. Y aquí es donde muchos se desesperan. Más con este modelo que a veces pues están pegadas. Que la única manera es por partes. Espero y eso pues no sea el caso. Así que de igual forma con el martillo y una base trataré de sacar el poste. Y mira, no más no sale. No me queda de otra mi hermano más que desarmarla por partes. Pues mira, así es como salió a puros pedazos. Aquí tengo esta transmisión nueva, así que pues vamos a instalarla. Mi gente, si les gusta este video, regálame un poderoso, me encanta, comenta, un generoso. Gracias o comparte este video. Yo sé que a muchas personas les puede ayudar. Ponemos los tornillos que ayudan a que la transmisión se sujeta a la tina. Ponemos el motor, embrague y la polea y el posicionador. Ahora pues conectamos los cables y los aseguramos. Ponemos la protección de poleas, paramos nuestra lavadora. Y ahora pues le vamos a poner la tina y la tuerca. Le vamos a dar una limpiada. Ponemos el panel de control, conectamos los cables. Y ahora pues vamos a realizar la prueba. Aquí ya está centrifugando y aquí ya está lavando. Chuleta de pavol 100 mi hermana.